Sí, gracias por el tiempo a Canal 3 Multivisión y por la entrevista. Pues desde su inicio, cuando Convel abrió sus puertas en Chiquimulía, como nuestro eslogan muy bien lo dice, somos tecnología para tu vehículo, pues nos hemos dedicado a buscar innovar, traer tecnología a Chiquimulía, traer los mejores equipos y hoy se nos une la marca Toyota, una marca muy reconocida a nivel internacional y a partir de hoy nuestros aceites, lubricantes son de marca Toyota. ¿Están contentos de estar acá en Chiquimulía como Comvel también? Sí, muy contentos, ya cerca de cumplir un año de estar sirviéndole al pueblo de Chiquimulía, gracias a Dios, pues los clientes nos han aceptado, hemos llegado a rincones de Chiquimulía y poderle servir a mucha gente con tecnología y con nuestro servicio de mecánica en general. ¿Qué podemos ver si quieren encontrar acá en esta exhibición? Hoy tenemos la Toyota Hi-Eyes, tenemos dos versiones de Hilux y una camioneta Rouge, que es la nueva versión que Toyota está lanzando al mercado. Sí, claro que sí, nosotros nos estamos apoyando lo que es directamente la marca Comvel, nosotros estamos acá dando a conocer lo que es nuestro producto, innovando y desarrollando siempre la marca Toyota, es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. ¿Qué podemos encontrar acá en Comvel? Pueden encontrar lo que es nuestro producto de alta calidad, de la marca Toyota, directamente lo que son el aceite de lubricante de calidad, nosotros como Cofiño estamos dando el respaldo directamente a Comvel como el producto, ¿verdad? Claro que sí, pues les hacemos una cordial invitación para que asistan acá al centro de servicios, acá están respaldados directamente con Cofiño y estamos entregando un producto de calidad, ¿verdad? con alta tecnología para todos los clientes. Sí, gracias, fíjese que el día de hoy tenemos la oportunidad de acompañar a Cofiño Estad con Toyota y a Comvel para la exhibición de los vehículos, nosotros somos una institución financiera que trabaja a través de financiamiento de leasing, tenemos más de 23 años de estar aquí en Guatemala, líderes en el financiamiento de leasing, ahorita le estamos trayendo promociones para la población aquí de Chikumulía de plazo de 60 meses con renta inicial o enganche del 0%, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer ellos para comunicarse con ustedes? Claro que sí, pueden venirse aquí a Comvel y sin ningún compromiso, pueden ver los vehículos y preguntar por nuestros planes de financiamiento y claro está, nosotros tenemos nuestra página y pueden seguirnos en Facebook con el nombre de Arrend Leasing Financiero. Pueden comunicarse también a los teléfonos 5410-8185, vuelvo a repetir, 5410-8155, sin ningún compromiso podemos. Mi nombre es Ángel López, vengo representando a Cofiño Estad con nuestra marca líder que es Toyota, estamos en esta ocasión acompañando acá a nuestro amigo Gerson Pineda del centro de servicio Comvel. Claro, venimos presentando nuestro nuevo modelo de vehículo Hilux, este trae un motor 2.4 Turbo Intercaller, este trae el frente de aniversario que estamos manejando actualmente, esta es una versión que está esperando la mayoría de gente, es una versión automática en motor 2.4 Turbo Intercaller, ¿verdad? Con 149 caballos de potencia. Esta es la nueva camioneta Rush, con un motor 1.5, las ventajas de esta camioneta es un bajo consumo con una muy buena potencia, esta camioneta viene con tracción trasera, lo cual hace que tenga la capacidad de cargar 7 pasajeros, viene con 3 filas para 7 pasajeros, además de eso viene super equipada, trae bolsas de aire laterales, bolsas de aire para piloto, copiloto de rodilla, full mandos al timón y un radio tipo tablet, en el cual usted puede descargar todas las aplicaciones que necesite, conectándola vía Wi-Fi a su teléfono, usted puede darle el uso al radio como que fuera totalmente una tablet, aparte de eso trae frenos ABS, sistema antiderrape para una mejor conducción, este es el Hilux motor 2.4 Turbo Intercaller, versión de trabajo, palangana larga, este vehículo tiene la capacidad, la potencia que se necesita para trabajo, ¿verdad? para trabajo pesado, en este tenemos versión aire acondicionado y sencillo, traemos también en esta ocasión la camioneta High Ice, en esta tenemos diferentes versiones, en este caso trajimos la versión techo bajo, ¿verdad? techo raso, también tenemos techo medio y techo alto con diferentes equipamientos, estas ya vienen con sistemas de frenos ABS y bolsas de aire, pues en esta ocasión ha sido un gusto para mí presentarles los vehículos que traemos a esta exposición de Convel, los esperamos en nuestra agencia más cercana, que es agencia Escuintla, estamos para servirle en nuestra agencia Toyota y también los invitamos para que nos acompañen aquí en Convel para hacerle servicio a todos sus vehículos, quedamos a sus órdenes.